Caja de Ahorros presenta a Yerim Anderson, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, soy Yerim Anderson y represento a la provincia de Darien. Sin duda, la riqueza de Darien está en la naturaleza y en su gente. Es una provincia donde se respira la magia y el encanto de su selva, llena de fauna y flora. Estoy dispuesta a dejar mi provincia en alto, pues sé que los sacrificios de hoy son los frutos del mañana. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.